Que Pedro Sánchez baraja a querellarse contra el juez que investiga a su mujer. Esto es increíble. Y bajo qué delito, qué tipo penal. Es que esta gente, yo no sé de qué es Tercolero, señor Campuzano, ha salido. Pues bueno, del mismo de siempre. Al final cuando uno tiene una ideología corrupta, pues bueno, le lleva a cometer ese tipo de atropellos. Pero vamos, esto yo creo que tiende más a ser un titular. Porque la verdad es que si tuvieran que querellarse contra el juez, lo habrían hecho en el primer momento. Lo hubieran recusado. Si lo que el juez, como ellos dicen, que tiene como pruebas son recortes de diarios, de prensa de ultraderechista, del círculo del fango. Pues realmente ya podrían haberlo deshecho. Cuando todavía no se han recusado contra el juez. Cuando todavía no le han acusado de prevaricar. Porque al final es lo que estamos hablando claramente. De que el juez estaría prevaricando. Correcto. Si todavía no lo han denunciado, teniendo todos los asesores de la Moncloa a su disposición. Teniendo todo el Consejo de Ministros a su disposición. Teniendo todos los abogados del Estado a su disposición. Y teniendo toda la Fiscalía del Estado a su disposición. Es que a lo mejor no se pueden personar. Porque efectivamente está el juez haciendo lo que tiene que hacer. Aunque a ellos les cueste. O depósito.